Ok, efectivamente, es una pantaleta. ¿Tenemos la maquinita de pantaleta? Claro que sí, solo para adultos. Ok. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en una parte de Tokio que se llama Akihabara. No sé si esto se le llama, no sé, una colonia, un barrio, no lo sé, pero se llama Akihabara. Hago este video porque a mí me pareció una vaina súper extraña, tengo que decir una vaina rarísima, de que voy caminando por cualquier parte de Tokio y están estas máquinas que metes una moneda y sale como una bolita y dentro de esa bolita a veces te vienen dulces, muñequitos, un aparatico, un juguetico, una cosa, ¿no? Pues aquí lo llevan, o sea, la máquina a 10.0. Una cosa muy exagerada de que puedes encontrar, vi una máquina que salían chukis, ¿ok? Eran chukis diferentes. La gente colecciona tu chukis y es una cosa que yo digo, si están por todos lados es porque les va bien, porque si no, no existieran. Y tú ves a la gente bien feliz y bien contenta dándole a su máquina, sacando sus aparaticos, porque hay de bicho, de cucaracha, de carrito, de lo que sea, lo que se te cruce por la mente, eso hay. Seguro hay una máquina de tus exsuegras y las puedes coleccionar, eh, muñequito, te lo puedo garantizar. Entonces me dicen que toda esta calle está llena de maquinitas, entonces, bueno, vamos a ver qué tanto nos encontramos y qué cosas raras podemos sacar de una maquinita. Aquí vimos una que tú dices, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué tú harías una vaina así? Entonces, es de teléfonos, ¿ok? Colecciona teléfonos viejos, como los nokias, ¿no? Que tenías y que cuando te arrechabas, te molestabas, trancabas así duro, ¿no? Para meterle drama a la llamada. Me colgó y trancabas el teléfono así con aquella arrechera. Vamos a ver el telefonito. Cuesta 300 yenes, son 2 dólares, 2 dólares y algo. No está, digamos, ay, qué barato que ofertó, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo vale. Aquí le damos, giramos. Ahí cae nuestra bolita. Ok, voy a abrir mi bolita. Está duro, no sé cómo abrirla. Ah, aquí está, claro, donde tiene la flecha. Ahí se abre. Está durísimo. Ahí está, ahí está, ahí voy, ahí voy. Aquí está mi telefonito. Ah, y vean que estas cositas no es para que te las lleves, no hay necesidad. La dejas aquí y se reutilizan. Te llevas esto juguetico, lo que hay adentro. Entonces tenemos nuestro teléfono. ¿Sí? ¿Cómo puede ser posible? Cállate. Tiene aquí un brochecito como para que te lo cuelgues, ¿no? Qué cosa tan innecesaria. Mira, si esto ya les parece raro, innecesario gastar casi 3 dólares en esto, agárrate y siéntate porque esto se va a poner más raro. Lo presiento, mira. O sea, miren, ¿les gusta realmente coleccionar las cositas que hay en la maquinita? Es todo una tienda. Es todo una tienda. ¿Qué? Ah, aquí seguramente vamos a encontrar algo bueno. Mucha, mucha. Muchísimas. Estoy muy emocionada, quiero todos. Hay de Godzilla, ¿ok? Y mira, te dice aquí cuáles son los que te pueden llegar a salir. La tortuga Godzilla. Sí, la tortuga Godzilla que tiene como, las patas parecen como de avión, ¿no? Y miren, en la tienda está esta máquina muy sensata porque si no traes monedas no puedes usar las maquinitas, son solo para monedas. Entonces metes el billete y ahí viene el dinero. Uno. Eso. Y ya con eso podemos usarlo para comprar nuestras vainas. Aquí está la máquina de Chucky. Les dije que existía esta máquina. Vamos a ver, 300 igual, aquí están las monedas, uno, dos. Ah, te pueden salir varios. La novia de Chucky, Chucky bueno, Chucky loco con cuchillo. ¿Este quién es? Giro, giro, giro. Ahí está. Acá. Este tiene como una cinta, seguro se le rompió la vaina. A ver, vamos a ver que Chucky tiene un sticker, el otro no tenía un sticker. ¿Se dice Chucky o Chucky? Yo le digo Chucky. Me salió la novia de Chucky. Y este está como más llavero, ¿no? A ver, como que viene más presentable que el telefonito. Aquí está nuestro llavero de la novia asesina de Chucky. Está increíble. Creo que este va siendo mi favorito. Vamos a sacar uno de los guapísimos de BTS. Claramente quiero uno de ellos. A ver, ¿quién me irá a salir? Ah, pero es como una fotito. Nah. Este está bastante, ok, están guapos, sí, están guapísimos. Pero está bastante sencillo. Es una fotito. Yo pensé que era un juguete, la neta. Sí, yo quería un juguetito más como ellos en caricatura. Tenemos de peces, tenemos como de un bebé dinosaurio que parece embarazado. Tenemos unos roboxitos, unas lámparas, unos bebecitos, cochinitos. ¿Qué es esta vaina? Letras. Unos, no sé, lo que sea. Osos como teiboleros, ¿no? Esos teiboleros, eso es lo que es. Un oso teibolero. Este no sé qué vaina es, parece como un moquito redondo. Este sí parece un moco. Vamos a sacar una paloma con sombrero. A ver, la paloma con sombrero es más cara. Ok, este trae igual un sticker, se ve bastante presentable. Abrimos nuestra paloma con sombrero. Aquí está, es como una señora elegante, ¿no? Está muy cool la paloma con sombrero. Yo quiero saber por qué a alguien se le ocurrió poner un pájaro en un anillo. O sea, ¿por qué tendrías un anillo como de este tamaño con un pájaro ahí? Y por si no quieres poner, o sea, vas a poner la pluma en el escritorio. ¿Qué básico? Cómprate un recuesta plumas de perro, un lobo elegante. Y esto que unas ovejitas ahí. Este, a ver, dice que es como un tapetito, como una alfombra pues para poner tu té. A ver, esto está interesante. O sea, no todos son juguetes. Vamos a ver. Ah, ok, se ve como que hay algo aquí enrollado. Y miren, ok, se llena, se llena. Vean a la gente aquí cambiando, sacando sus muñequitos. Creo que es la emoción más de abrirlo, ¿no? De ver qué es lo que trae. Creo que ese es el vicio. Aquí está, es como una mantita suavecita. Bastante innecesario, pero puedes poner tu taza de té aquí. Ya llegó más gente y salió un montón, o sea, está llenísimo. Por eso hay tantas en todos lados, tienen éxito. Se venden estas cosas. Vamos a seguir buscando porque en esta calle promete estar llena de maquinitas. Encontramos otra tienda y como estuve viendo rápido, estos son unos nigiris tomando macha, rarísimo. Pero si crees que eso está raro, ve este. Es la mujer del aro. Está ahí, creo que... Y estas son todas las posiciones en las que puedes encontrar a la mujer del aro. Esta está como para atrás. Hay que sacar uno de esos. Aquí ya salió. Me salió el que me gustaba. Sí, sí, sí. El que camina raro. Está poseída la Samara. ¿Por qué tú coleccionarías a la muñeca diabólica? Explícamelo. No, mírala. Está contorsionándose. Humanamente eso no es posible. Al menos yo no puedo hacerlo. Aquí hay unos de Nescafé, ¿ok? Si eres amante del café, puedes tener tu llaverito de café. El sabor que quieras. Por aquí tenemos, no sé, como de comida. Hay de saque. Estas son cosas que puedes encontrar en un escritorio. Micrófonos. Si creían que esto ya estaba raro, pues encontré una sección, vamos a decir, contenido para adultos, ¿ok? Entonces, estos están más caros, cuestan mil yen. ¿Eso cuánto es? Como ocho dólares, siete dólares, un juguetico para adultos. Vamos a ver qué tan extraño, ¿no? Esta también es como de contenido adultos, de no por. Aquí hay otra también. Son varias, ¿ok? Y está como en la sección de la esquina. Aquí como oculto. Aquí tenemos nuestra bolita solo para adultos, ¿ok? Moscaico o no tener 18 años y andar jugando con estas cosas. ¿Qué es esto? Ay, no, que es una pantaleta. Creo que es una pantaleta. A ver, a ver, a ver. Ok, efectivamente es una pantaleta. Tenemos la maquinita de pantaleta. Claro que sí, solo para adultos. Ok, bastante inocente. Está inocente, ¿no? La cosa. Yo me tenía miedo. Pensé que me iba a salir otra cosa. Pero esta creo que sí me va a quedar bastante buena. Mira, aparte se ajusta inteligente esto. Para que le sirva a Raquel y todo aquel. Aquí hay más, miren. Esto está un poquito ya más grande. Allá adentro venden como figuritas, muñequitos y la vaina. Pero aquí está la maquinita que es la que andamos usando, pues. Y justo aquí enfrente de la calle hay otra. Aquí se ve que hay más porque aquí dejan las bolitas. A ver, aquí hay otra. O sea, es todo un callejón. Quiero que vean eso. Los edificios, aquí la cosa, un callejón solo para venderte lo que quieras. Muñequitos, quién sabe qué vaina es esta. Un hombre enojado. Está enfurecido este de aquí. Aquí esto ya no es tanto como de suerte. Es más como que meto los reales y yo elijo qué muñeco quiero. Le pico y sale como en ese tubo de ahí. Dejas el tubo y ya. Algo muy raro, ok, aparte de lo raro de todas estas cosas que estamos viendo de maquinitas y huevonadas. Es esta cosa. Que aquí te venden fotos de chicas. La verdad desconozco. Disculpen mi ignorancia, pero no sé si son famosas o no. Si ustedes por aquí ubican una de estas caras, déjenlo en los comentarios. La cosa es que puedes comprar las fotos de esas chicas. Y, 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 mira, por ejemplo, tienen diferentes precios. La foto de ella cuesta 2.000 yenes. La de ella cuesta 2.800. Pero aquí te dicen cuáles son las que están disponibles. Los que están alumbrando en rojo. El 9 y el 11. Ahora yo digo, ¿cómo por qué me compraría una foto de 2.800 yenes si la puedo bajar por internet? No lo sé, la verdad. No sé qué tan especial. No sé si venga firmada por la persona. No lo sé. Y justo aquí al lado del basurero hay más maquinitas. O sea, están por todas partes. De verdad que estoy muy impresionada. Aquí hay de bichos, mira. Justo al lado del basurero puedes coleccionar la cucaracha. Estamos llegando a una esquina. ¿Qué digo esquina? Es como una cuadra, media cuadra entera. El paraíso de las bolitas sorpresa. Miren todo lo que hay. O sea, es todo este espacio. Voy a caminar para mostrarles esto. Y la gente ahí viendo cual quiero. Y todavía me falta un montón por caminar. O sea, de verdad es media cuadra esta vaina. O sea, miren. Es mucho. Estoy sorprendidísima de esto. Tenemos aquí como peluchitos. Aquí se ven que son peluchitos de animalitos que si el pez globo tenemos de comida japonesa. Tenemos bolsitas como de pexi, otra bolsita de otra marca, cotufas, café de otra marca. Este como una luchera. Aquí te puedes sacar un anillo de caviar o de hueva. Eso está muy cool, la verdad. Está muy locochón ese. Aquí puedes sacarte un pancito. Este pan, este de aquí en México le dicen concha, ¿ok? Aquí le dicen pan melón. Y es un anillo, no sé, un anillo de pan. Para que te lo veas y te dé hambre. Este es el anillo Pokémon, ¿ok? Quiero que vean que es un anillo. Aquí está la mano y es un Pokémon de anillo. Para los fans de Pokémon esto está muy cool. Y listo, pues se me acabaron los reales. Se me acabaron las monedas. Quiero que vean a la gente ahí asomada viendo qué compra. Ya no vamos a sacar más vainas porque aquí nos tardaríamos. Mira, esto sería una serie como con 40 capítulos y nos tardaríamos un mes abriendo cada una de las bolitas que hay en estas máquinas. Qué curioso, ¿no? Ustedes gastarían su dinero en esto. Yo siento que es una manera de volvernos consumistas por el simple hecho de que te emocionas para ver qué hay. Que sea una sorpresa, ¿no? Yo ando bien emocionado, ¿ok? Sí me gasté mi dinero en esto. Parece chiste, pero es verdad. Déjenme en los comentarios cuál fue el más loco, cuál les gustó más. Y nos vemos pronto en otro video. Chao, chao.